¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Tolería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera de Cone Madrid Y continuamos un día más con esta serie Estamos en el marzo de 2030 Y hoy vamos a quedarnos cerca del final de temporada Hoy no creo que vaya a ser el último episodio Puesto que todavía queda bastante temporada 14 partidos de liga, es que ya solo con eso es imposible que acabemos hoy Pero es una realidad que el siguiente episodio sí que será el último de la temporada Por tanto, dentro de dos episodios no tendremos el comienzo de la 13ª temporada Porque tendremos alguna competición con la selección, creo que tenemos el Mundial Mundial, Mundial, sí, 2018, 2022, 26 y 2030 Así que sí, tendremos el Mundial con la selección francesa, que sabéis que es la que tenemos a día de hoy Y nada, pues eso, este episodio es el penúltimo, el siguiente será el último de la temporada Dentro de dos episodios el Mundial con la selección francesa Y dentro de tres episodios ya sí, tendríamos el comienzo de la 13ª Y no sé si última temporada, la verdad No sé cómo lo haremos Porque hablamos de que este es el episodio 127 128 sería final de temporada 129 la selección 130 sería el comienzo De la 13ª temporada Pero también sería a cuatro días de la llegada de lo que viene a ser el PES 2020 Entonces, igual hay que cortar Igual hay que cortar Igual terminamos la temporada en el 128 Y en el 129 hacemos Mundial Más Un poco ya de comienzo de la 13ª temporada Yo creo que sí No, diría que Mundial Más 13ª temporada completa El día 6 de septiembre, episodio 130 Sería la 14ª temporada Y el 131, justo el día antes de que salga el PES Tendríamos el final de la 15ª temporada Vamos a tener que hacer tres temporadas completas en directo Porque si no, es inviable, ¿vale? Es inviable No podríamos acabar en modo carrera Y sabéis que me gusta acabar en modo carrera, ¿no? Aunque las últimas temporadas ya sean un poco A la bulla, ¿no? Dándole ahí rápido Pero me gustaría, me gustaría acabarlo En fin, comenzamos contra el Atlético de Madrid Hoy vamos a ir con calma, ¿vale? Y ya... Esta temporada por lo menos la vamos a terminar bien Y ya las tres últimas La 13ª, la 14ª, la 14ª y la 15ª temporada Pues serán un poco en directo A la bulla un poco Ya veremos cómo lo hacemos Comenzamos contra el Atlético, ¿vale? Vamos al partido Y, bueno, pues... Pues un derbi para empezar, oye No está bien tan mal Tenemos 12 de ventaja ahora mismo en el segundo No debería haber problemas Para acabar ganando esta liga Aunque todavía queda bastante Y ahora mismo en el segundo me ha parecido ver que a Sevilla No sé si el Atlético y el Barça estarán por ahí, pero... Ahora mismo creo que es el Sevilla Mbappé que marca en el Metropolitano Perfecto Y Mbappé que vuelve a marcar, pues vale Pues oble de Mbappé Ojo Davo Ojo Davo, que Davo es jugador, ley del ex Tienen también a Vallejo Tienen a Igor Cardoso, que se lo vendimos en este pasado invierno Pero no, no ha marcado nadie más 1-2 ganamos al Atlético para empezar Es un buen resultado Es un gran resultado Bien Vamos a continuar Y ya son 15 de ventaja Pues... Pues perfecto Pues yo no me voy a quejar de que sean 15 de ventaja A mayor ventaja A mayor ventaja, pues mayor anticipación a la hora de ganar Esta liga Vamos a por el siguiente partido, será de liga de nuevo Creo que era de Sporting o algo así, puede ser Si no es el Sporting en la serie... Sí, es el Sporting Y en principio es en casa el partido Vamos después contra el Bayern Ah no, pues vamos en casa, es fuera Es fuera, podría jugar perfectamente este partido Voy a jugar este partido Sí, 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 voy a jugar este partido Sí, sí Jugamos contra el Sporting, vale Vamos a ver antes los mensajes Jugador recuperado Aguar Esto no me interesa, esto da un poco Y esto da un poco Pues nada, pues partida contra el Sporting Será fuera de casa Y será con el equipo suplente, por supuesto Porque después tenemos que enfrentarnos Al Bayern en la Champions En una eliminatoria que todavía no está decidida El tema de lesiones Es como va Le consigue fuera Y Aguar Aguar el siguiente lo va a jugar Así que aquí voy a poner a Bogdan Voy a poner a Bogdan porque para el siguiente va a llegar Para el siguiente Aguar va a llegar Y si va a llegar, pues Bogdan vuelve a ser suplente Por tanto puede jugar este partido Sin muchos problemas Saldrá seguramente como revulsivo En el partido contra el Bayern Pero en principio Si Aguar está Aguar será el titular Vamos contra el Sporting, vale Jornada 26 Si no me equivoco de la liga Que todavía bastante Pero la tenemos Muy bien encaminada Aquí estamos en el Moneylone para enfrentarnos al Sporting Jornada 26 Si no me equivoco de la liga Tenemos 15 de ventajas Si ganamos y nuestros rivales pinchan Pues será más ventaja todavía ¡Qué tiro de la liga Vergara! Yo no sé si es zurdo No lo sé No sé si es zurdo o diestro Pero me lo doy lazo a la izquierda Que acabo de meter ¡Buf! ¡Qué espacio ha dejado para Magata Arimani! Que va a fallar una ocasión Clarísima Solo dentro de la regla ¡Buf! ¡Córenle a Valerio Vázquez! Y gol ¡Ojo! Pues es fuera de juego Pues ha tenido que ser muy justo La verdad Ha tirado a Bogotá Ha rebotado de defensa La que ha ido a Valerio Vázquez Y no tengo yo tan claro Que ha estado adelantado Quiero ver repetición de eso ¿Estaba adelantado? Vale, sí Estaba adelantado Vale Pues ya está Estaba adelantado No lo han un lado ¡Oh! ¡Qué tiro de Lorea Vergara, tío! ¡Qué poco ha faltado! Para que hiciese el tercero Y su segundo gol, ¿eh? Menudo disparo tiene Igualito que Busquets Ririen de Busquets Busquets no le pega así Nunca la verdad En fin Estaba teniendo el Sporting Un error clarísimo Y es que le está haciendo Un marcaje individual A Valerio Vázquez ¿Qué hace eso? Pues que un central Salga siempre de posición Para irse con Valerio Vázquez Valerio Vázquez recibe de cara Y eso genera el espacio Para que lleguen los interiores A Manatari, Mani y Bogdan A ese espacio Que queda libre Y es por eso Que estamos teniendo La verdad Bastantes facilidades Para atacar En este partido Madre mía Le ha sacado el defensa Ahí bajo palos Tirándose al suelo Pero ahí no era He tenido que cambiar yo De jugador a Williams Porque si El balón iba claramente A Williams Y me había seleccionado A Bruno En fin 0-3 0-3 Pocos goles, ¿eh? Pocos goles Para lo que está siendo El partido La verdad Qué bien, tío Qué bien lo ha hecho Williams Qué buen gol ha marcado Y qué doblete se lleva 0-4 Le damos al Sporting En un partido Que Sinceramente Ha tenido Pocos goles Por lo que podía haber sido Ha tenido Pocos goles Ha sido un correcalles Todo el partido El Sporting Ha jugado con una defensa Que Que se ha adelantado Demasiadas veces, ¿no? No ha jugado con defensa Adelantada para tirar Fuera de juego Sino que No sé, como que Iba mucha gente al ataque Y ha sido todo el partido Un correcalles No, corríamos nosotros Para atacar Perdíamos balón Corría el Sporting Para atacar Robábamos Volvíamos a correr nosotros Y así hemos estado Todo el partido Pero bueno Hemos conseguido Lo importante Que era ganar el partido Al final 0-4, ¿no? Al final Sé que ha sido un resultado Abultado Pero También es cierto que Podríamos haber marcado Más goles, ¿eh? Perfectamente En fin Ganamos 0-4 Gran partido De Gran partido De De Mitchell Que ha jugado Cuando he hecho los cambios He puesto a Mitchell Como lateral izquierdo Me ha gustado también Tian Que es central Y que es el rey En el culibali Me ha gustado del lateral, tío Me ha gustado mucho del lateral Lo he tenido que cambiar A la segunda parte Porque Es central No tiene resistencia Para aguantar como lateral Un partido entero Pero me ha gustado, tío Se incorporaba muy bien Al ataque Y Y tiene velocidad La verdad Para ser central Tiene bastante Velocidad Y podría jugar perfectamente Como lateral Si no puede ser porque Le falta un poco de resistencia Pero gran partido La verdad Me ha gustado el partido Y ahora Pues Ahora vamos contra el Bayern de Múnich Este es el partido Gordo Vale Este es el Este es el partido Gordo de hoy El Bayern de Múnich Empatamos a cero En casa Lo que nos obliga A marcar fuera Es posible Se puede marcar fuera Pero no es fácil Bayern de Múnich Real Madrid Juega Claro de Jesús Pues mira Yo no te voy a decir Que no Si el juego Confía en Claro de Jesús Claro de Jesús Es el rey De Cristiano Y Cristiano Es Mr. Champions Pues marca Bronichef Esto no cambia nada Porque con un gol Nos clasificamos Y lo marca Mbappé Y lo marca Mbappé Y Donnarumma Se ha lesionado Y Zaparenko fuera El Bayern con 10 El Bayern con 10 No me puede echar ¿Qué hace Calegari? ¿Qué hace Calegari? El juego ha querido Igualar esto Ricky Puz el segundo Ricky Puz el segundo Da igual el gol de Coman Estaremos En la siguiente ronda En los cuartos Porque estos son Los octavos Menos sufrimiento De octavos ¿Qué partido? ¿Qué partido? Hemos empezado Perdiendo Era algo de menos Realmente Porque un gol nuestro No clasificaba Y de hecho Teníamos que marcar Un gol sí o sí Después han expulsado A Zaparenko Y ya en la segunda parte Han expulsado A Calegari Con roja directa El árbitro Pues se ha querido igualar Estábamos nosotros Con 11 Y el Bayern con 10 Y ha querido igualar Hemos acabado Con 10 jugadores Cada equipo Y Ricky Puz Ha hecho el segundo Ese segundo gol Que era su mente En los cuartos De final En el gol de Coman Sin importancia Vale A ver Confiaba en que íbamos Vamos a eliminar Vamos a eliminar Al Bayern Pero Hemos empezado Perdiendo Y después El empate Y sobre todo La expulsión De Zaparenko Me había animado Pero Esa expulsión Después de Calegari Me había vuelto A meter el miedo Porque un gol Porque un gol del Bayern Un 2 a 1 No se habría echado Menos mal que Ricky Puz Ha marcado antes Y hemos cerrado ahí La eliminatoria Bien Bien tío Bien Tenemos aquí a este jugador Nathan Goiteira Regalo 72 de media 19 años El contrato finaliza En 4 meses Mira Yo no se que potencial Tiene este jugador Pero mirale Las estadísticas 97 de agilidad 92 de equilibrio 91 de aceleración 88 de velocidad 88 de regates 85 de control de balón Yo no se de quien es Riyan No se si es el Riyan de Firmino Ya vimos en su momento Creo un segundo delantero brasileño Y no era este No se si es el Riyan de Firmino Pero podría serlo perfectamente Y yo creo que tiene Yo creo que tiene Atributos de potencial Para destacar No podemos saber potencial Porque acaba el contrato Pero yo creo que tiene Atributos de potencial Para destacar Aquí tenemos al Riyan de Thomas Partey O al menos eso es lo que me Viene a mi a la cabeza Me dio centro de ofensivo De gana Toda la joven promesa de potencial A mi Me encaja Que este jugador sea El Riyan de Thomas Partey Y poco más No hay mucho más que ver Ese jugador me interesa La verdad Me interesa Ese jugador Del que hablábamos Este ¿Dónde está? Aquí Nathan Goiteira Goiteira Regalo Me interesa Pero no tenemos espacio Así que Intiéndolo mucho No podemos hacer nada No podemos hacer nada Porque Es que a ver Tenemos 52 jugadores ¿Hay alguno en venta? Sí Voy a estar un jugador Para traer a otro Pues no Pues no ¿Qué queréis que os diga? Ahora mismo el jugador El peor jugador Que tenemos en plantilla Es este Carlos Lins Demuestra tener gran potencial 1.600 Me cuesta Me cuesta Echar a este Y el otro Me cuesta gratis Pero tampoco A ver Tampoco creo que me salga muy caro Si lo quiero fichar la próxima temporada Además La próxima temporada Conoceríamos su potencial Cosa que en esta No podemos Así que Vamos a esperar Vale No hay ninguna prisa Donaluma se ha lesionado Ni me he fijado En el tiempo de lesión Ni nada ¿Cuánto tiempo está Esta fuera Gianluigi? 3 días Lesión irrelevante Bien Pues tenemos ya Todos disponibles No Nos sigue faltando Lecon Pero bueno Al final es un suplente Y Tiam no lo está haciendo mal Partido contra Rayo En casa Los calendarios de EA Domingo Liga Martes Liga Los calendarios de EA Vamos con los suplentes ahora Y los titulares jugarán Contra el Deport Aquí si no hay nada raro Si no hay factor titular Los suplentes deberían ganar a Rayo Por goleada Es el equipo suplente completo Menos Tiam Que está jugando como lateral Y que sinceramente El partido de antes Me ha gustado bastante Valerio Vázquez Que marca Es que a marca Se lleva una tarjeta Lo que tú quieras Lo que tú quieras Crack Y Bogdan el segundo Pues ya está Y Bogdan el tercero Pues Pues ya está Pues ya está Pues Bogdan el primero Bogdan Bueno Bogdan el segundo Bogdan el tercero Bogdan Que se irá Cuando acabe la temporada Bogdan el tercero también Bueno pues Bogdan su tercer gol Y el cuarto del equipo 4-0 Hat-trick de Bogdan Es un gran jugador Si eso está claro Pero Si queremos mantener aquí El El 85 de media como límite Pues Bogdan Tiene que salir Y va a salir de hecho Igual que debería salir Valerio Vázquez O Mitchell O Valet Y todos estos jugadores Pero ya eso no es culpa mía Si yo no recibo ofertas de acesión Ya sabéis Ya lo he dicho muchas veces Si no puedo ofrecer a un jugador Por el que no reciba ofertas Es que es así Y no quiero vender a estos jugadores Porque tienen La valoración Tienen el potencial De ser titulares En un futuro Cuando los titulares actuales Empiecen a bajar de valoración Que no les queda mucho Que Mbappé tiene 31 años Vale Que es que Yo no descarto Que Mitchell Acabe la temporada de titular Y Mbappé tiene 31 años Vale Mbappé tiene 31 años Y Mitchell tiene la misma media En cuanto a Mbappé baje Mitchell es titular Eso es así Ya veremos como Supongo que Con Vinicius en la derecha Pero Haremos ese cambio Y no queda mucho No queda mucho Para ese cambio Convocatoria De la selección Francesa Esto será para Para un par de amistosos Tampoco nos vamos aquí A preocupar mucho Vamos a echar un ojo Así rápido Bueno tendré que quitar A los lesionados Vale Tenemos un jugador lesionado Tengo que quitarlo Me lo había visto venir Bueno Nos vamos a llevar a Pinot Pinot si no me equivoco También es en nuestra cantera Fabián Pinot Aunque ya evidentemente No está con nosotros Y otro jugador lesionado Que es Sofiane Dio Nos tenemos que llevar Un centrocampista Centrocampista defensivo Solo tenemos Un centrocampista defensivo Así que sí Podría ser un centrocampista defensivo Suamení O Tussar 30 años 32 Pues 30 Ha sido simple Ahí tenemos la convocatoria De la selección Para un par de partidos Amistosos Lo importante es en el mundial Evidentemente Tenemos aquí Partido contra el Deport Donnarumma sigue Donnarumma no eran tres días Si se han lesionado Contra el Bayern Y eran tres días ¿Por qué se han lesionado? Vale, vale No eran tres días Eran tres días Desde que lo he mirado En el partido del mayo Creo Vale Me encaja Eso ahora sí me encaja Pues nada Le voy a dar la simular Y pondré al juego A Roberts Porque no hay otro portero En plantilla Deport del Madrid Juega Roberts El resto es El once titular Deberíamos ganar sin problema Roberts Que es otro jugador Que tampoco vendo Porque no hay ningún portero A día de hoy Que tenga Más de 90 de media El mejor portero Que haya a día de hoy Que no tengamos nosotros Es Luning Y tiene 90 Es decir Que Roberts Con 91 Es el segundo mejor Por eso no quiero vender a Roberts Por eso la idea es Ceder a Roberts Y no perderlo Seguir teniéndolo Como jugador nuestro Ahora bien Si no recibimos ofertas Pues pasa lo que pasa Esto de las lesiones Ya Está molestando Se recupera Guard Lecon Está casi recuperado Y ahora de repente Se lesiona Donnarumma Se lesiona Delig Y se lesiona Rikiposs Ea Deja de tocarme Los huecos Es así de simple Me estaba mirando A ver si estaba A la puerta abierta Porque estaba escuchando ruido Para variar A ver Lesionado 9 días 3 Vale Son lesiones leves Pero son lesiones Que ya Me implican Que en este partido Contra la Celta No pueda jugar Ahora por suerte Viene un parado Se van a recuperar En principio Y ahora Porque si Recibo una oferta De cesión Por Carlos Lins A mi me parece perfecto Ya podría haber llegado antes A Carlos Lins Antes Lo hemos Puesto Lo hemos quitado De despedible Para ver el potencial Y lo hemos vuelto a poner Ojo Igual eso ayuda A recibir más ofertas No lo sé No lo sé Probemos Probemos Vamos a hacer una ronda Así rápida Vale Voy a poner Cedibles Bueno Voy a quitar A los jugadores Que están Cedibles Y los voy a poner Otra vez Lo mismo Con las transferibles A ver si Igual esto funciona Para que lleguen Más ofertas Pero es muy raro Que te llegue Una oferta De cesión En marzo La verdad es que Muy común No es Muy común No es Y mucha casualidad Que ha sido Con el jugador Con el que hemos Hace un momento Lo hemos quitado De despedible Y lo hemos vuelto a poner Mucha casualidad Vamos a hacer Una ronda Vale Mira Incluso con los jugadores Estos suplentes Que no se van Cedidos nunca Vamos a hacer una ronda Hagamos una ronda De quitar De cedibles Y volver a ponerlos Y a ver que pasa Igual no pasa nada Igual no pasa nada Pero Oye Lo de Carlos Lings Cuanto menos es curioso Es curioso Que es justo el jugador Con el que he estado Ahí toqueteando No es igual A oferta ahora Solo nos queda Roberts Lo quitamos de despedible Lo volvemos a poner Y no se Igual pasa algo Igual hay una oferta De cesión Y conseguimos ceder A uno de estos jugadores Para el próximo Verano Quien sabe Tenemos partido Contra el Celta De Vigo Justo antes El parón de selecciones Parón Que me importa Bastante poco El equipo Como está El equipo está bien Quitando a Ricky Busy Y a The League Paso de cambiarlos Ya los cambiará Juego la segunda parte Así que Ya está tío Lo único que pido Es que no se vuelvan A lesionar O que no recaigan A ver A ver A ver ¿Cómo pueden pasar Tantas cosas En el minuto 1? ¿Cómo puede haber En el minuto 1 Un penalti fallado A favor del Celta Y además Una tarjeta amarilla Para un central Del Celta ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé Ricky Busy Que ha marcado A Ricky Busy Le da igual El cansancio Le da igual Todo Lo han cambiado Nada más empezar La segunda parte A The League No lo han cambiado Y 1-0 Ganamos el Celta No es un gran resultado Pero son tres puntos Es así Un mensaje ¿Será Será una oferta? ¿Es una oferta? Pero bueno Pero estamos perdiendo La cabeza aquí ¿O qué? Prefiero la de las palmas Pero he aceptado Antes la del Athletic Difícil que se vaya Las palmas Porque Si he aceptado Antes la del Athletic A no ser que Fuesen dos ofertas Aceptadas En el mismo día Ya ahí el jugador Elige Pero si aceptas Una antes que otra Lo más probable Es que se vaya A la primera Veremos si Carlos Lin Se va al Athletic Club Veremos si se va A las palmas Supongo que se irá Al Athletic Club Y yo podría ir dejando El episodio por aquí Pero me apetece Avanzar un poco más Para ver si recibo Alguna oferta Ha sido locura Bueno la selección Mira la selección Mira voy a tocar Me la voy a tocar Porque no tengo niña Convocatoria que me gusta Tío Tenemos afuera Un par de jugadores Que son importantes No me interesa Es un amistoso Contra Alemania Es una gran selección Pero es un partido Fuera de casa Es que No nos sirve Para comprobar el nivel Link Se va a cedido Al Athletic No Se va a cedido Al Athletic Yo habría preferido Las Palmas Pero si ha llegado La de las Palmas Yo que sé Que va a llegar La de las Palmas Ojo a este jugador Simon O Simon Niamsi 22 años Delantero centro Francés Potencial desconocido No vamos a saber El potencial de este jugador 24 millones de valor 23 900 de cláusula Mira voy a meter En el centro de traspasos Por si acaso Rafael Enriquez ¿Quiere cancelar su contrato? Pues adelante Porque los que hay Ahora mismo en el filial No son demasiado buenos Y tenemos el equipo lleno Voy a sacar a dos suplentes Y con esto Vamos a llegar Hasta el siguiente partido Del Madrid Que no sé contra quién será Y ahí dejaremos El episodio de hoy Finlandia-Francia Es que me importa poco 1-2 Pues vale Hemos ganado fuera Y el inglés se ha lesionado Así que bien Es un buen partido A ver Espero que no se lesione De cara al mundial Pero si se lesiona ahora Para dos, tres, cuatro semanas Y lo pierde el club que sea Que no saben cuál está Pues mejor para nosotros Rueda de prensa Y el inglés Siete días Están en Chelsea Si está en Chelsea Tampoco es que nos vaya A influir mucho En el siguiente episodio Empezaremos con un clásico Este lo hemos empezado Con un derbi El siguiente con un clásico Y ojo Oferta por guerra Es que estaba confiando Estaba confiando En que iba a llegar Y ha llegado Pues ojo con esto Igual te renta De vez en cuando No voy a decir En cada episodio Pero De vez en cuando Quitar y poner A los jugadores Cedibles y transferibles Igual te renta Porque que casualidad Que lo hemos hecho Con links antes Y ha llegado Dos ofertas seguidas Y ahora lo hemos hecho Con el resto de jugadores Y ya por lo menos Ha llegado uno Por fonderla Ojo Porque igual te renta Para conseguir vender Y ceder A todos los jugadores Que quieras Hacerlo de vez en cuando Quitarlo de cedible Y volver a ponerlo Como para que la gente Se entere Como para que ya se entere Mira ya Este jugador estaba cedible Lo voy a quitar Y lo voy a poner Para que te entere Otra vez Que está cedible Que quiero cederlo Oye pues igual Es interesante esto Igual es interesante esto Porque llevamos Desde el 1 de julio Con este jugador Transferible Y la primera oferta Ha llegado ahora No se yo si esto Es casualidad No se yo si es casualidad Por Carlos Links Lo mismo No habíamos recibido Ofertas por él No se yo si es casualidad Juan Gerda Vamos a Delegar De momento esta negociación Y en el siguiente episodio Pues ya echaremos un ojo Y veremos si Si pagan bien Si pagan mal Si vendemos a este jugador O si no Espero que os haya gustado Este episodio Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like El próximo episodio Será el final de temporada Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!